Por ti sale el sol Te veo pasar y quiero aplaudir tu elegancia Tu sonrisa es la brisa divina en mi corazón En Villa Amor tú eres la flor que desprende mayor Aroma y color, hasta tus espinas son lindas, me las quedo yo En Villa Amor no existe el dolor, tan solo fragancia En Villa Amor todo es alegría como el rock and roll Jamás puedo pensar que algo va mal teniendo a mi amada Eres la almohada que brinda reposo y confort Te veo pasar y vuelvo a aplaudir toda esa gracia Le doy gracias al cielo porque eres naranjo en flor En Villa Amor tú eres la ilusión Cualquier tipo te queda en su colección No eres la magia divina, pura ilusión ¡Gracias! Gracias por ver el video En ti y amor tú eres la ilusión Cualquier tipo te quiere su colección Eres la gracia divina, tu ilusión En ti y amor tú eres la flor Que desprende mayor aroma y color Hasta tus espinas son lindas, me las quedo yo Hasta tus espinas son lindas, me las quedo yo Hasta tus espinas son lindas, me las quedo yo Hasta tus espinas son lindas, me las quedo yo Hasta tus espinas son lindas, me las quedo yo Hasta tus espinas son lindas, me las quedo yo Hasta tus espinas son lindas, me las quedo yo Hasta tus espinas son lindas, me las quedo yo Gracias.